¡Hola! Bienvenidos chicos. Today is Friday. ¡Hey! Ya es viernesito, ya te vas a descansar. Esta semana se fue bien rápido, ¿verdad? Y bueno, pues yo te voy a ayudar para que terminemos ya la clase de inglés y pues bueno, ya puedas disfrutar de este viernes por la tarde. Today is Friday, March 19, 2021. Hoy es viernes, ¿verdad? Este 19 de marzo del 2021. Y bueno, pues este vamos a trabajar el día de hoy. Para eso necesito que tengas tus dos libros a la mano. Looking for a comfort place and sit down, please. Busca un lugar cómodo y siéntate para que pongas atención. Today, let's work with the student's book, please. Vamos a empezar con el libro del estudiante, page 68, página 68. Dice Activity 22. Listen and check. Vas a escuchar, sí, y vas solo a seleccionar una de las dos imágenes por cada número. One, two, three, four. Tenemos cuatro números. Listen, please. Escucha. One. What do you want to be? I don't want to be a singer. I want to be a ballet dancer. I want to be a ballet dancer. What do you want to be? I don't want to be a builder. I want to be a photographer. Okay, una respuesta negativa y una afirmativa. What does she want to be? She doesn't want to be a lawyer. She wants to be a police officer. A police for. What does he want to be? He doesn't want to be a computer programmer. He wants to be an astronaut. Very good. Se escuchó clarito. Espero que lo hayan entendido. Recuerden que dan una oración negativa y una afirmativa. Y esa es la afirmativa a la que le tenemos que hacer caso. Por ejemplo, aquí, number one, en la número uno, escucha. Listen. One. What? Aquí ya, a ver, aquí me equivoqué. Y en lugar de ponerle el stick, le puse la, ¿cómo se llama? Los números. Bueno, pero ya sabes cuáles son las respuestas, ¿no? No. Okay. Listen. Escucha otra vez, por favor, con mucha atención. Aquí es el stick, stick, y aquí es el stick. It's okay. Listen. Escucha y ves pronunciando tú también. Do you want to be? One. What do you want to be? What do you want to be? ¿Qué es lo que quieres llegar a ser? I don't want to be a singer. I don't want to be a singer. No quiero ser cantante. I want to be a ballet dancer. I want to be a ballet dancer. Quiero ser una bailarina. Two. What do you want to be? What do you want to be? ¿Qué quieres llegar a ser? Le preguntan. Listen. Escucha. I don't want to be a builder. I don't want to be a builder. No quieres ser un constructor. I want to be a photographer. Quieres ser un fotógrafo. Three. What does she want to be? What does she want to be? What does she want to be? ¿Qué es lo que quiere llegar a ser ella? Want to be a lawyer. She doesn't want to be a lawyer. No quiere ser una abogada. She wants to be a police officer. She wants to be a police officer. Un oficial de policía. Four. What does he want to be? He doesn't want to be a computer programmer. He wants to be an astronaut. He doesn't want to be a computer programmer. He wants to be an astronaut. Él no quiere ser un programador de computadoras. Quiere ser un astronauta. Bueno, esa es la primera actividad. Next. La que sigue. Dice, right. Activity 23. Vamos a escribir aquí las partes que faltan. Pay attention. Please, pon mucha atención para que lo vayas haciendo conmigo. Look at the picture. Observa las imágenes que esos son los que nos ayudan. Son nuestros recursos de los cuales nos vamos a apoyar. Dice, does she want to be a doctor? Ella quiere ser una doctora. No. Obviamente que no porque ahí tiene una tacha. Entonces vamos a escribir una respuesta negativa. No, she doesn't. No, ella no. No, she doesn't. No, she doesn't. La que sigue. La número dos. Does he. Does he qué? Want to be. Does he. Want to be an. An. Atlete. ¿Quiere ser un atleta? Does he want to be an atlete? ¿Quiere ser un atleta? Yes, he does. Sí, porque aquí se ve. Ok. La tercera. What does he want to be? ¿Qué es lo que quiere? What does he want to be? A ver. En la número uno, fíjate. Tiene una tachita. Does she want to be a doctor? No, she doesn't. No, ella no quiere ser una doctora. En la número dos. Does he want to be an atlete? Él quiere ser un atleta. Yes, she. Yes, he does. En la tres. What does he want to be? Si me dice mechanic, yo pondría, he wants to be, he wants to be a mechanic. Dice, I want to be a firefighter, pero contesto con yo. Así que la pregunta es, what do you want to be? ¿Qué es lo que tú quieres ser? What do you, what do you want to be? Me, ¿qué quieres llegar a ser? What do you want to be? Tú, me refiero a ti. What do you want to be? I want to be a firefighter. ¿Ok? Recuerden, fíjate, aquí. Si la pregunta es he, el verbo tiene que ir conjugado y tiene que llevar una S en oraciones afirmativas. ¿Ok? Aquí no lo lleva porque no es pronombre he ni she. Es I. Muy bien. Bueno, vamos con la última parte. Fíjate muy bien. Dice así. Next page, please. En la siguiente actividad. Open the workbook, please. Abre tu libro de trabajo, por favor. Open the workbook. Page 56. Página 56 de tu libro de trabajo. Write the jobs. Look at the picture in the activity 22. Observa las imágenes en la actividad 22. Solo tienes que escribir el trabajo, ¿verdad? Que se realiza aquí. Por ejemplo, si yo tengo una patrulla, pues es un police officer. Si tengo unas zapatillas de ballet, ballet dancer. ¿Ok? Bueno, buscas el vocabulario y lo escribes aquí. Te voy a ayudar en la 23. Listen number and check. Y ya con esto terminamos. Fíjate que hay dos imágenes. Solo vamos a seleccionar la correcta. Para eso tienes que escuchar. Listen carefully. Con mucho cuidado. Listen. Page 56. Activity 23. Listen, number, and check. Then write. Number one. What does he want to be? He doesn't want to be an astronaut. He wants to be a firefighter. Aquí está. Firefighter. Number two. What does she want to be? She doesn't want to be a model. She wants to be an athlete. She doesn't want to be a model. Number three. What does she want to be? She doesn't want to be a journalist. She wants to be a lawyer. Lawyer. Una abogada. Number four. What does he want to be? He doesn't want to be a builder. He wants to be a carpenter. Okay. Bueno, ya vamos a terminar con esta última. Muy bien. Aquí hacemos las preguntas. Okay. Dice así. Ya tenemos las. Seleccionamos las imágenes. Ahora hacemos las preguntas. La número uno sería. Con base a la número uno. ¿Verdad? Y dice. Does he want. Does he want. Does he want. Does he want to be a firefighter? Él quiere ser un bombero. Yes. Y es que. He does. ¿Por qué? Porque aquí tengo la respuesta. En la segunda dice que es negativa. Entonces, si en la segunda es negativa y quiere ser una atleta, vamos a preguntar con modelo. Okay. Does she want. To be a model. ¿Quiere ser ella una modelo? No. She doesn't. Does she want to be a model? No. La tercera. What does she want to be? ¿Qué es lo que quiere llegar a ser ella? She wants. She wants to be a abogada. ¿Cómo se dice? Lawyer. She wants to be a lawyer. Ella quiere ser una abogada. Y la última. What does he want to be? ¿Qué es lo que quiere hacer el niño de la número cuatro? Quiere llegar a ser un. Oh, perdón. Aquí va un error. No era builder. Aquí. Era. Aquí era. Carpenter. Okay. Entonces, vamos a escribir la respuesta. What does he want to be? Y la respuesta es he wants. Ayúdenme. He wants to be a carpenter. Un carpintero. He wants to be a carpenter. Quiere ser un carpintero. Recuerda que los verbos deben de llevar ese en wants. En este, en he o en she. En la pregunta, no. Porque lo lleva el auxiliar. Don't forget. No lo olvides. Bueno, that's all for today. Thank you very much. Contestas a la actividad 22 y me lo mandas con la otra hoja que hicimos. Goodbye. I love you. Te quiero. Cuídate mucho. 路 de la actividad 22 y me lo mandas con la otra hoja que hicimos. No lo vemos. Bye. Gracias.